Muy buenos días a todos los seguidores del diario YouTube, nos encontramos en este momento en la terminal de transportes de Pereira donde varias personas viven una verdadera tragedia, no se pueden salir de acá, no se pueden ir desde Pereira hasta sus lugares de residencia nos encontramos precisamente con una de las afectadas, regálenos el nombre y cuéntenos la situación Buenos días, mi nombre es Ángela María Orozco Espinosa, yo vivo en Bogotá y la verdad vine fue a trabajar acá a Pereira llegué desde el 28 de febrero, veníamos para una feria acá en el megacentro Pinares que se inició desde el 2 de marzo y iba hasta el 4 de abril y es la hora que ni siquiera ya tuvimos que terminar la feria por cosas de desalubridad y yo necesito viajar a Bogotá porque la verdad no tengo quien me sustente, mis viáticos ni nada entonces quisiera ver cómo me puede solucionar acá la terminal de Pereira, mi desplazamiento hacia Bogotá muchas gracias le agradecemos mucho ahí por la información, quien más se quiere comunicar acá con nosotros a hacer la denuncia señor, usted por ejemplo que estaba ahí hablando por celular, regálenos el nombre completo don Orlando López don Orlando, ¿para dónde iba? yo voy para Villavicencio, vengo enterrando a mi madre aquí en Santa Rosa de Cabal estoy enterrando a mi madre, vine a enterrar a mi madre y no hay bus para devolverme entonces yo qué hago, yo voy de Villavicencio Meta entonces vine solamente a enterrar a mi madre y ahorita qué hago que yo ¿qué le han dicho? no, que no hay bus, que no hay nada, aquí está el sustento de que si soy de... acaso vine a Cali, vine a enterrar a mi madre y voy para Villavicencio, no me solucionan nada entonces qué vamos a hacer, no tengo plata, no tengo nada así estamos todos agradecemos mucho señor, regálenos el nombre completo Álvaro Garzón don Orlando, ¿para dónde iba a viajar? para Cali ¿y qué ha pasado? ¿qué ha pasado? que no hay transporte, es que tienen que ubicar a cada sector si los que van para Ibagué, para Ibagué, los que van para Bogotá, Bogotá, los que van para este... entonces así solucionan los problemas, porque entonces aquí no tenemos que quedar amontonados pues más se aumenta el virus si hay pandemia, piden soluciones ¿qué solución da esta gente que está allá? la policía no da ninguna solución que el decreto, no, aquí no es con decreto aquí la pandemia no quiere decreto solucionar, solucionar y esa busca tampoco, para viajar de un lado a otro, esa no, pasaporte, ni visa, ni nada, no eso toma y lleve, mi hijo ¿por qué? porque somos responsables de la misma situación señora, regálenos el nombre completo, que usted que la va a buscar con maletas y todo Vilma Martínez ¿y a Vilma, dónde iba a viajar? para Bogotá ¿y qué le han dicho? que no hay transporte y yo no tengo aquí donde quedarme, porque yo me vine a trabajar también y tengo problemas de pulmones ¿y tiene ya tiquete o algo? ¿quedó con el tiquete o algo? no, porque no, no sabía que no iban a haber transporte creía pues que con el decreto a nivel nacional se iba a permitir que las personas regresaran a su lugar de residencia es que eso escuché anoche, exactamente, eso dijeron anoche que a todo el mundo se podía desplazar ¿qué tal eso? informó para el diario Víctor Quinchilla